Saludos a nuestros baratos y presidentes de la educación de Arraquea, de los padres de los dependientes y de los madres de los desamparados. A Faios Barro, superior al fomento de Capuchino, de Sacuca, a los miembros del excelentísimo Ayuntamiento de Saluca Barranquilla, a los miembros de Junta de la Unión y Irmandades de la Sociedad, a los diferentes miembros de Junta de la Unión y Irmandades y agrupaciones parroquiales de nuestra ciudad, a la agrupación musical Sagrada Resolución, a nuestro grupo joven y miembros de Junta de nuestra educación parroquial, de nuestro padre su desprendimiento y María Santísima lo desesperado. Hermanos y hermanas, buenas noches y bienvenidos. En esta noche de nuestro tercer día de Griswold, vamos a poder contemplar nuestro cartel para el sábado pasión de 2014, con el título de Desprendido en la noche pasión, cual autor de ella es de nuestro hermano José Miguel Cusón Díaz. Nació en 4 de agosto de 1981, en Saluca de la Alameda, vecino de la barriera del Palmar, donde comenzó a descubrir su pasión por capturar la luz y convertirla en fotografía. Cofrade y antiguo componente de la banda de música Julián Cerdán de nuestra ciudad, de donde estuvo que se ha llegado una década. Ejerciendo a la actualidad como fotógrafo nacional, abriéndose camino en medio de las crisis y momentos delicados que todos estamos pasando. Sin duda alguna, orgulloso de ser saluqueño por los cuadros boxados, amigo de sus conocidos y, sobre todo, entregado a su trabajo. Ahora ruego la presencia de nuestro presidente delegado celular, Leonardo Buzón, y de nuestro hermano y autor del cartel, José Miguel Buzón, para descubrir el cartel. Gracias. 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 Gracias, Miguel, por esta instantánea de nuestro sagrado titular y con ello te obsequiamos con este pequeño detalle. Gracias. 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 nuestros padres son una velocidad hermosa. pragmatic. � стал явlando. Cinco adamant. Es un rey. игры hasta basada en la vestimenta de gran gala de Juan Díaz-Colière, el marquesito. En noviembre de 2010, se celebra el primer aniversario, donde fue presentado su forma entranderí, realizada de forma desinteresada y altruista por el taller de bordados Virgen de la Angustia, bajo la dirección de Eusebio Romero. En 2011, comienza a fracuarse un gran proyecto, difícil y ambicioso como es la colaboración de un disco, en el que el esfuerzo, dedicación y tesón de las personas que conforman esta ocupación hacen posible que el verano de 2012 sea punto de partida de su primer trabajo discográfico titulado Un Sueño Algo, siendo presentado el 16 de noviembre de 2013, coches de diez masas, todas ellas de índole propia y de grandes autores como son Menaeva, José María Zalcí Martín, Sergio Larinaga, Cristóbal López Canara, José Domingo del Castillo Matías, Rafael Villenquistón, José Pieter Silva, Alejandro Emanuel Suárez Caro, Roberto Cuche, Domingo Rodríguez e Ismael González. Consiguiendo con este primer disco que su música, los sonos de resolución, lleguen a todos los rincones posibles, quedando reflejado todo el buen hacer y calidad que atesoran sus componentes. En su corta pero incesante trayectoria musical han sido múltiples sus acompañamientos musicales, actuaciones en certámenes y conciertos de música profesional en ciudades de nuestra geografía andaluces y nacional, siempre poniendo el mayor empeño y cariño posible en cada uno de ellos. Los acompañantes musicales para la Semana Santo 2014 confirmados hasta este momento. Se va a paseo, nuestro Padre Jesús de Desprendimiento de San Lucas Barrameda. Domingo de Rama, nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Corusalén, San Lucas Barrameda. Martes Santo, nuestro Padre Jesús de Desprendimiento de San Fernando. Miércoles Santo, Santísimo Cristo de las Aguas, Cádiz. Hoy es santo, nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Bollullo de la Emigración, Sevilla. Viernes Santo, Nuestra Señora de Angustia, San Roque. Y Domingo de Resurrección, nuestro Padre Jesús de la Sagrada Resurrección, Santo de Barrameda. Actualmente la acusación está formada por siempre componente. Baja la dirección del director, Manuel Becerra. Dirección musical, Ismael Buzón, Juan Antonio Bazán y Alejandro Suárez. Tesorero, Juan Antonio Balfate y Rafael Pérez. Secretarios, José Antonio Román. Instrumentación, Moisés García, Leonardo Buzón y Uniformidad, César Montaña. La banda interpretará la marcia a la niña Lizón, de Jesús Piñera. La banda interpretará la marcia a la libertad de la Iglesia 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 de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!